¡Gracias! Es como que ya estás en un estado muy relajado y aplaudir es como que la mente... Nosotros, ¿cómo tendríamos que hacer la nota más... Un poco más relajada. ¿Qué es el yoga para puntapi inicial? Bueno, es una pregunta muy difícil de abarcar. Es que hago preguntas difíciles. La traducción así, directa, es unión. ¿Con uno mismo? Con uno mismo, con el entorno. Si estás centrado y armonioso adentro, estás armonioso afuera. Como es adentro, es afuera. Esa es una de las frases más típicas del yoga. Ahora, ¿cómo llegar a eso con tanta ruido que tenemos a nuestro alrededor? Sí, claro. Y el yoga, lo que más comercialmente se conoce como el yoga, que son las prácticas, estas son los sasanas, la meditación y el pranayama, que son las técnicas de respiración. Esas son técnicas de llegar a ese estado de la mente. Más bien un estado del ser, más que de la mente. Porque en realidad el estado del yoga es el estado de no-mente. ¿Y todos podemos llegar o...? Sí, es para todos. Es para todos. Todos. Es un poco de la ingeniería interna, conocer cómo funciona. Como los mecanismos internos que influyen en tu mente. Porque lo que hacemos generalmente es, queremos controlar la mente con la mente. Entonces, racionalizar el raciocín. Claro, haces como un esfuerzo mental todo el día para tener algún tipo de control y el yoga te dice como, eso no, hay técnicas para eso. Claro. Y ahí es donde entra, es como esta pata tan importante de la respiración dentro del yoga. Que te dicen que todo lo que ocurra a nivel de la mente, así como pensás, sentís. Y así como sentís, respirás. Vos respirás al ritmo de lo que vos sentís. O sea, si yo estoy contenta, respiro de una forma. Estoy enojada, respiro de otra forma. Si tengo un ataque de pánico, respiro de otra forma. Estoy asustado, claro. Entonces, sí. ¿Y cómo puede ayudar en estos tiempos de encierro, de angustia, de incertidumbre? Estar como en eje con uno mismo y, bueno, de lograr esa respiración adecuada y demás. Claro, bueno, justamente lo que está pasando ahora es que el encierro, incertidumbre, genera mucha ansiedad. Entonces, la gente tiene como mucha ansiedad, mucho movimiento mental. Y encima están con el cuerpo quieto. Entonces, es como muy difícil de manejar. Y lo que te dicen en yoga es, primero que está toda la parte de postura. Vos podés hacer un montón de ejercicios que activa el cuerpo, pero tenés que acompañarlo con respiración. Porque si no, no vas a poder calmar la mente. En vez de, como pienso, siento, respiro, al revés. Cambio de respiración para cambiar como siento, para cambiar como pienso. Es como el camino inverso. Ahora, estamos en un momento fundamental para esto, ¿no? Porque tenemos que estar en casa y muchos no tienen el espacio como para hacer deporte o para hacer algún tipo de actividad. Y el yoga necesitas prácticamente nada. Eso que vos decís, un poco la concentración y uno mismo. Sí, igual es bueno arrancar con alguien que ya esté haciendo yoga. Porque es tan grande el mundo que hay tanta información que vos podés empezar a perderte. Y tenés muchas preguntas, además. Y aparte, las posturas son importantes, ¿o no? Y que alguien te esté como guiando en ese momento está bueno. Sí, hay como distintas formas de abordar el yoga, ¿no? O sea, como de llegar. Son todas técnicas, la meditación, las técnicas de respiración. Lo que más comercialmente se conoce como yoga, que es los asanas, que son las posturas. Estas son como todas formas de poder abordar como ese estado del yoga. Y bueno, nada, como un poco distintas, hay distintas escuelas de yoga. Hasta Kundalini, Hatha Yoga, Ashtanga. Cada una tiene como distintas formas de abordar el yoga. Pero todas llevan hacia el mismo lugar. Verónica, tú decías fuera de cámara, le decías a Cami, el tema de fundamental el orden. Por lo menos alrededor cuando uno va a practicar yoga, ¿no? Sí, como que está bueno generar un espacio que, en términos joy, se dice sátvico, que sería como un espacio armonioso, un espacio que visualmente esté ordenado, tranquilo, que te permita como, porque es un poco, es el concepto de cómo es adentro, es afuera. Entonces, si vos querés que la tranquilidad esté adentro de tu mente, tu espacio tiene que estar tranquilo. Tiene que ver un poco con lo que hablábamos hoy del sueño, ¿no? Si vos querés dormir ocho horas al rayo del sol en un ambiente con ruido, no. Tenés que aclimatar todo eso. Tal cual. Bueno, de los ciclos circadianos, o sea, el yoga tiene todo, eso lo sabe más Maya, mejor Maya, pero es como un, también lo aplican, hay como, no sé, como... O sea, hay uno, vos te ordenás con el día, o sea, hay un momento para comer, hay un momento para dormir, no es que si haces, o sea, no es que si vos comes en cualquier momento del día, digerís de la misma forma. O si te dormís a las tres de la mañana, aunque vos duermas tus ocho o seis horas, no descansás de la misma forma que si dormís temprano. Entonces, sí importa en qué momento haces que... ¿Y en qué momento haces yoga? ¿También le importa? O sea, en realidad en el mundo moderno que vivimos, a veces ser tan perfectos es un poco difícil, pero sí hay recomendaciones que si las podés cumplir está buenísimo. ¿Cuál sería el momento para hacer? El momento de temprano de mañana al amanecer o de tardecita cuando está cayendo el sol. Esos son como los dos momentos de yoga y meditación. Ahora, si tu día no cuadra, o sea, hacelo. Para la tarde encontrarle. Hacelo como puedas. Claro. Pero eso es lo recomendable. La gente que nos está viendo hoy en casa, hoy Camila decía esa pregunta, yo no hice yoga, ¿cómo hago? ¿Cuál es el puntapié inicial? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en este momento crucial en el cual no podemos ir a un salón o a un lugar? Lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa. Bueno, hay mucha gente, nosotros estamos dando clases de yoga por Zoom. Hay mucha gente, muchos profes que están dando clases de yoga por Zoom. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama Ecoamor, que es nuestro proyecto de yoga. Y damos los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde. Son clases de una hora, una hora y media. Damos un poco de conocimiento del yoga, hablamos un poco de filosofía del yoga también. Y bueno, nosotros cobramos una mensualidad, obviamente por toda la situación baja. Y parte de la mensualidad la destinamos a Canastasui para apoyar la iniciativa del proyecto de ellos, de ayudar a los más necesitados. Para aportar también, y que la gente haciendo yoga también, de cierta forma, también está aportando a una causa. ¿Es en Instagram la cuenta o a través de qué plataforma? En Instagram, sí. Sí, también tenemos Facebook, pero no le damos mucha pelota. O sea que uno entra a la cuenta de ustedes y en ese horario, ¿cómo es? Ahí te dan el link. Para hacer las clases es por un link que te pasamos, que tenés que bajar una aplicación que se llama Zoom. Es como la aplicación en este momento que todo el mundo usa. Ah, es verdad que dijiste Zoom, perdón, claro, no está bien. Y no, nada, te contactás con nosotros y te pasamos el link y ahí te conectás en los días y horarios. ¿Y son clases particulares o son clases, digamos, grupales? Son grupales, sí. Y después siempre tenés la opción de post-clase llamarnos o preguntarnos, che, esto no me salió. Que eso es la ventaja de no estar haciéndolo en YouTube, por ejemplo, con cosas armadas. Que tenés un contacto y te decís, me dolió esto o me duelen las muñecas. O no entendí bien cómo se hace tal asana, qué es lo que estoy haciendo mal. O cambia un ejercicio, un movimiento al otro y no tuviste tiempo o estás observando en la computadora o donde sea y como que no llevas el mismo... Obviamente si estás empezando tenés que tener un momento de ajuste, no vas a lo mismo. A mí me pasó que yo hice un par de clases de yoga y también me llevó más allá del cuerpo, la concentración, o sea, concentrarme en ese momento, escuchar y conectar con lo que me dicen y con lo que hay que hacer. Eso ya yo estaba toda desequilibrada en mis clases de yoga. Pero también es eso, ¿no? Conectar con uno y entender cuál es el punto débil de uno para ir perfeccionando y mejorar. Es que sí, la práctica del yoga, digo, cuando ya se hace como algo más profundo, no es como un ejercicio, sino es más bien como... Es autoconocimiento. O sea, entonces también empezás a ver cosas arriba del yoga mat, o sea, arriba de la colchoneta y durante la práctica empezás a ver aspectos de vos mismo que también los ves en tu vida cotidiana. O sea, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si tu flexibilidad es buena, seguramente vos sos flexible en tu vida. Si te falta fuerza, capaz que te falta fuerza en tu vida. Como cosas así que son realmente muy... Y lo empezás a ver y decís, guau, qué fuerte. Claro, paralelismos que son... Y después hay una parte como más sutil que si hay juicios en tu mente. Por ejemplo, estabas haciendo la práctica, no te salió algo y rápido empezaste... Te generó un movimiento mental. Y es algo simple que te tenés que tocar los pies, pero a vos ya te generó un montón de pensamientos. Claro. Y eso es interesante de observar porque es lo que te pasa en la vida. Te viene y te dice alguien algo, te dice... O sea, vengo y te digo algo que no te gusta y ya te activé la mente. Entonces, es ver cómo se mueve la mente en la vida. No es solamente lo que puedas hacer, sino es qué me pasa a mí durante una práctica en dónde estoy. Claro. Estamos hablando de yoga, también hablaste de meditación. Sí. ¿Se puede después que salgamos de esta pandemia el tema de usar la meditación? Por ejemplo, estamos en el trabajo y de repente un tiempito para tomarnos para meditar. Bueno, a nivel educativo en muchas partes del mundo se está utilizando, ¿no? Y empresarial también. Es buenísimo. O sea, sí, hay cuadros de fútbol también que hacen yoga. O sea, como que en general es que es una filosofía de vida. Entonces, te va como aportando cosas que hacen a una vida más, entre comillas, sana. Porque sí, es más sana. Y de repente algunas cosas no requieren de tanto tiempo, por ejemplo. Claro. Porque si de repente hacen el trabajo y tenés cinco minutos donde... Es que cinco minutos, y bueno, también hablando un poco de lo que te aporta el descanso, el sueño y todo eso. Es mucho más... El descanso es mucho más profundo durante la meditación que durante el sueño. O sea, es realmente un descanso de la mente en la meditación. Cuando estás durmiendo, estás soñando, tu mente está activa, está pensando, está... Claro. Cuando estás en meditación, realmente la mente está en estado... O sea, que no está la mente. Pero es un trabajo llegar a ese estado, ¿no? Claro. En realidad no, al revés. Lo que se cree es que... O sea, todo el mundo piensa, ay, qué difícil meditar. O cómo hago para meditar. Estar con vos mismo y estar ojos cerrados. Empezar a observar el ritmo de tu respiración, la temperatura del aire que entra por tu nariz. Como empezar a sentir la sutileza de lo que hay adentro. Claro. Lo que decías hoy, dejar la mente y dedicarle al cuerpo. Al cuerpo. Sí. Como ir para adentro y, bueno, o sea, en realidad no hay como... Sí, obviamente, cuando te guían a una meditación es más fácil llegar a un estado meditativo. Pero no hay como una regla de cómo llegar a la meditación. Y escuchar mantras y demás, ¿sirve? ¿Ayuda? Sirve, sí. Ayuda, sí. Y hacer, perdón, y hacer algo como sentados en nuestra rutina. Decir, bueno, ahora tengo 10 minutos libres o tengo que esperar o lo que sea. ¿Podemos hacer algo sentados en el lugar? Sí, sí, sí. ¿Sentados? ¿Ahora podemos hacer? Podemos. ¿La vamos a practicar? Bueno, a ver. Bueno, si quieren guío, una... Sí. Guío, una relajación. Cerramos los ojos. Inhalo profundo. Y despacito exhalo todo el aire. Una vez más, inhalo profundo. Exhalo, relajo los hombros, relajo la expresión de la cara. Exhalando, llevo el mentón al pecho. Inhalo profundo. Exhalo. Y comienza a hacer círculos con tu cabeza, inhalando por derecha, cuando voy hacia atrás. Y exhalando, por izquierda, al bajar. Movimientos lentos. Coordinando. La respiración con el movimiento, que sea la respiración la que guía el movimiento. Al llegar abajo, me entona el pecho, me quedo. Inhalo profundo. Exhalo, relajo hombros. Y comienza a hacer círculos hacia el otro lado. Inhalo por izquierda. Exhalo por derecha al bajar. Respiraciones lentas, suaves y profundas. Al llegar abajo, me quedo. Inhalo, mirada al frente. Voy a tomar las rodillas con las manos. Voy a inhalar, llevar la mirada al cielo. Abrir el pecho. Exhalo, mirada hacia el ombligo. Guardo el pecho. Inhalo hacia arriba. Expando el pecho. Exhalo. Me miro hacia el ombligo. Inhalo, vuelvo al centro. Y abrimos los ojos. Y me aplaudí. ¿Cómo están? No se aplauden, no se aplauden. Qué lindo. A Cojo lo tranquilizaste. Ahora es como hacer un poquito más. A Cojo tranquilo. Bajé revoluciones. Ah, la verdad. Yo creo que tendríamos que empezar todos los días con algo por el estilo, ¿no? Sí, no. Qué bueno. Cómo calma la mente, ¿no? La verdad. Qué linda, qué linda demostración. Es un placer que hayan estado con nosotros. Repetimos, ¿en dónde las podemos encontrar? Por Instagram en ecuamor.mv. En nuestro Instagram, estamos ahí, nos pueden contactar. Y las clases, lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde. A través de Zoom. Y es fundamental que parte de lo recaudado, como decían. Sí, parte de lo recaudado va a canastas subidas. Impecable. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien.